¿Qué se sabe sobre la temporada 2 de Fallout? 1. Cuando se estrena la temporada 2 de Fallout en Amazon. Por ahora no está confirmada la fecha, pero lo más probable es que tengamos que esperar hasta 2026 para poder verla. Para llegar a esa conclusión, simplemente hay que tomar como referencia la primera. Su rodaje arrancó en verano de 2022 y luego no pudimos verla hasta abril de 2024. Teniendo en cuenta que la segunda se rodará este año pero que las grabaciones aún no han arrancado, es lógico concluir eso. 2. Fallout, temporada 2 reparto. Se da por sentado que todos los personajes supervivientes por ejemplo ya podemos ir olvidándonos de volver a ver a Michael Emerson. O su cabeza y con algo de peso en la trama volverán para la segunda. Eso supondría el regreso de, entre otros, Ella Purnel como Lucy McLean, Walton Goggins como El Goul, a Aaron Motten como Maximus, Kyle MacLachlan como Hank McLean, Moisés Arias como Norm McLean o Celia Mendez-Jones como Dane. Es también muy probable que también volvamos a ver a otros personajes secundarios como Tadeus, interpretado por Johnny Pemberton, Chet, al que da vida Dave Register, Woody, que tiene el rostro de Zach Thomas, Stephanie, interpretada por Annabelle O'Hagan, o Betty, encarnada por Leslie Huggams. Por el momento no se ha anunciado ningún fichaje, pero Jonathan Nolan, director de los tres primeros episodios y productor de la serie, dejó caer que Aaron Paul es muy fan de la serie y dio a entender que podría estar interesado en un papel. Recordemos que ambos ya trabajaron juntos en Westurl. 3. Fallout, temporada 2 historia y sinopsis. Fallout tendrá que retomar la historia donde quedó al final de la primera entrega. Eso nos trasladará hasta New Vegas, la única gran ciudad de Estados Unidos que no sufrió los efectos directos de una explosión nuclear. Por ello, todo apunta a que se adaptarán múltiples elementos del videojuego Fallout, New Vegas, pero ojo, que la historia del mismo tenía finales muy diferentes en función de las decisiones tomadas por el jugador. En lo individual, Lucy acompaña al Gould en su búsqueda de aquellos responsables de su tragedia personal, manteniendo la esperanza de localizar a su familia. Por su parte, Maximus ha conseguido una posición importante dentro de la Hermandad del Acero y veremos cómo se toma la decisión de Lucy, mientras que Norm ha quedado atrapado tras descubrir una terrible verdad. 4. Fallout, temporada 2 rodaje. La grabación de la temporada 2 supone el primer cambio confirmado en la serie de Amazon Prime Video, ya que el rodaje se traslada al estado de California en Estados Unidos. El motivo, una jugosa ventaja fiscal valorada en 25 millones de dólares que ha servido para que dejen atrás New Jersey, Nueva York y Utah. La fecha exacta del inicio de las grabaciones todavía es desconocida, pero todo apunta a que se iniciará este mismo año. Para la primera se optó por grabarla principalmente en verano, por lo que quizá suceda lo mismo con la segunda. Lo que sí se conoce es que su presupuesto estimado será de 153 millones de dólares, una barbaridad que la sitúan como una de las series más caras de todos los tiempos. Gracias por ver el video.